El equipo de Basile y por allá aparece el de Bielsa, la Argentina y Chile en el terreno de juego, aquí están. Señores, va a tocar TV con Messi, a comenzar el encuentro, mueve la Argentina que debuta en eliminatoria, pelota de Riquelme. Y allí está Eynce, y este Milito contra Azuaza, el pelotazo para Riquelme contra Iturra, cambia eso. Aquí cerrando Cristian Alvarez, ex hombre de River. La pelota la va sacando Machirano, la buscando Tevez. Allí está Tevez, la marca es de fierro. Va contra Machirano, insiste por allí Rubio. Iturra, patinaba Milito, atención, se viene fierro, patinó fierro, ahí está Suazo, salva Milito. Insiste Suazo contra Cambiazo, qué buen centro atrás, ahí está Vidal, tapó el pato. Señoras y señores, el pato a Montancirio, atento miembro. Qué desorganización del equipo argentino en defensa luego de la caída de Milito, la llegada libre por el costado de Fierro y ese remate de Vidal que no puede tomar bien la pelota. A buscarla Riffo, viene Maxi. A buscar a Zanetti, la pelota la va cortando Mar González. Aquí está Zanetti con Messi. Muestra ese cambiazo por el segundo palo, viene Messi. Este es Román, atención, Riquelme. Bueno, lo persiguen a Messi, pero a Riquelme lo deja libre, esa que de meta. En esta lo dejó libre Iturra. Messi le toca la pelota a un Riquelme con mucha libertad, que saca la pelota a un costado, se resbala Iturra como muchos otros jugadores en la cancha, la puso al lado del palo. Así que iría a Suazo, la marca de Demichelis. Metilla Maccherano, insiste Suazo. Atención. El partido de Parija, insiste Suazo. Y en Humberto, sigue Humberto. ¡Humberto! Señores, otro susto para la Argentina. Es bueno Suazo. Ya lo conocemos de Colo-Colo, es un jugador aguerrido, es pulsante, es rápido. Y tiene estas cosas, quiebra y saca de derecha un remate peligrosísimo. ¡26 minutos más Román! ¡Gol! ¡Argentino! Apareció Riquelme, señoras y señores. ¡Riquelme, la Argentina! Argentina, Riquelme, uno. Chile cero, Román Loiza. Le costaba a la Argentina llegar. Pero una pelota quieta para un lanzador de esta categoría. Desde ese lugar, es para que Mariano les avise que va a hacer gol. Como lo es. Riquelme. Aquí está Messi. A ver si se encuentran. Messi. Sigue Messi. Bien, Riquelme. ¡Cambiazo! ¡Ahí está Maxi! Señoras y señores, la pelota pegó en fierro y es corner. Empezaron a entenderse los chicos, dos miembros. De primera a una velocidad increíble. El equipo argentino estuvo a punto de convertir el segundo gol. Este es Messi. Sigue Messi para Riquelme. Y aquí está Bacherano. Vino para Messi. La pelota será de Bravo. Ahora, ¿Pellegrini estará en Chile viendo este partido de Riquelme? Está buscando la pelota. Ahí está Román. Viene contra Iturra. Iturra va a sacar esa pelota. Cambiazo que no podía. Así sale Iturra. Fierro que no podía con Messi. Acelere que puede ser. Ahí está Leonel. ¡Peguele Carlos! Ahí saque de Arco. Una linda chance, niembra. Una muy buena oportunidad para la Argentina de poner a TV frente al arco. No ha tenido tantas chances el exjugador de Boca. Esta es la primera con un remate desviado. Chile y la pelota con Vidal. Mientras la Argentina gana. Matías que no podía. Corta Milito. Ahí lateral. No salió. No salió. Messi. Yo cuando lo veo a Chile tan seducido en ir al ataque. Digo, ojo con esto, ¿no? Aguantame porque ya ves que viene el pibe. ¿Sabes que viene el pibe? ¡Este Riquel me va el pibe adentro! Otra vez la falta. Repetida. Tiro libre para la Argentina. Ya aburre Chile. Digo, ojo cuando Chile se seduce. Va al ataque. Va a buscar porque se expone a que la... Te dije que está inactivo el uno, ¿eh? La chance para la Argentina. Ahí va Román. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lo hizo Riquelme, señores. A los 45 minutos. Momento ideal, momento pedido. Levante los brazos, maestro. Argentina 2. Chile 0. Román Loiza. Hace un ratito le apuntábamos que es el mejor jugador de la cancha. Hablábamos de su inactividad y de lo poco que importa. Hablábamos de su pegada y de un Chile que mira, ¿eh? La barrera, una desorganización. No es una oposición a Riquelme. El arquero le cedía, como le decía Mariano, todo el costado izquierdo. Para un tipo que le pega la pelota como Riquelme. Pero por lo menos un mayor esfuerzo por parte del arquero. Pegada justa. Argentina gana 2 a 0 porque Chile tiene como sistema el hacer foul. Y Argentina está certero para los tiros libres. La pelota viene para Salas. Este es Matías. Matías Fernández para Vidal. Roberto. Roberto se queda con la pelota. El pato montanciere. Llega más Chile. Aquí va Tevez. Ponga el cuerpo, ponga el cuerpo, Tevez. Sigue Tevez. Se viene el tercero. Espera que se viene el tercero. La pelota de Román. Atención, Román. Espera cambiazo. Vino para Leonel. Lo trabaron justo. Mano, mano, mano. Sí. Media luna. Que pescamos, mano. Media luna. Tiro libre para la Argentina. Lo vimos justo. Y ahora. Se viene la Argentina por otro. Y ahí tienen otra historia. Más cerca. Saquen de meta, ¿viembros? Yo creí que lo iba a meter con pelota y todo. Porque esos remates, como bien dice Mariano, no le podés dar bien la comba. Aunque igual buscaba tan bien el ángulo libre. Yo dije, le va a pegar al palo del arquero fuerte. Pero no. Igual la Argentina gana cómodo todavía 2 a 7. Se viene el tiro de Matías. Abondansieri. Comienzan a calentar los integrantes del banco de Argentina. Aquí está Riquelmi. Se viene Macherano. Andate, andate, Javier. Andate. Y roja. Lo va. Lo echa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Son parejitos los jugadores de Chile, ¿eh? Es que está muy clarito el partido. No tiene barca de Michelemi, ¿eh? A uno sobra para la Argentina. A güero de Michele. ¡Va a Riquelme! La tocó el arquero con los dedos, ¿eh? La tocó el arquero. No, Vázquez. La tocó el arquero con los dedos. Fue córner que el árbitro no da. La había tocado Bravo con los dedos. Claro, ojo, porque si le pega a Riquelme, aunque espere en el área, ahí la toca el arquero. Otra vez el remate de, para mí, la figura de la cancha, ¿no? Macherano jugó muy bien. Hubo otros jugadores que también han tenido altísimo rendimiento. Pero Riquelme, si usted me pregunta. No, no, todavía no le pregunté. Está buscando la pelota de Michele. Señoras y señores, señoras y señores. Se ha terminado el partido en el debut de Argentina. De local, aquí en el Estadio Monumental, le ganó con suma claridad. 2 a 0 a Chile, con dos golazos. De Riquelme, en el primer tiempo y de tiro libre. Le ha gustado la Argentina. Ha sido parejita y ha ganado con claridad esta noche. ¡Gracias!